Bueno, vamos a ver si fue, no, el apóstol no creo que haya pasado por ahí, el iPhone trae el apóstol, dice, y viene el 13, oiga, viene el 13, el 13, el 13, como si, viene otro, otro dinero, si Dios lo permite, estoy vivo, lo voy a recibir en diciembre, en diciembre, si Dios lo permite, estoy vivo, lo voy a recibir en diciembre, ahí está, porque me lo trae una hija, una hija, que tengo en los Estados Unidos, va a, va, aquí lo cortí de ayer, ¿cuánto vale? vale 38 mil, que lindo, que bello, eso vale 38 mil, que maravilloso, allá en Estados Unidos, me dijo mi hija que anda como por 29 a 30 mil, 29, para 30 mil empleados, más de mil dólares, si, claro, más de mil dólares, es, es, es la envidia de muchos, así es, si usted anda bien actualizado, que culpa tengo yo, y Dios me llamo, me llamo y me escogió, me bendice cada día, que voy a hacer, yo recibo las bendiciones y yo es todo, y guardar y trabajar en la obra, que eso es lo que a Dios le agrada, saludos de Guatemala, apóstol Chago, dice, amén, dice, saludos de Olancho, están conectados en Olancho, dice, por, bueno, este, hay muchos varones, que manden esas bendiciones por Banco Azteca, o por Banco Atlántida, a mi nombre es Santiago Zúñiga, y por Wester Juni, no, allí no estoy bloqueado, allí no recibo ni un peso, ni para comprar un combi, estoy bloqueado, ¿por qué, pues? es que me bloquearon a los desgraciados, lo bloqueado, y a los desgraciados le pide un montón de tonteras a uno, le preguntan quién le vive, o sea que, oiga, perdona, para qué quiere tanto dinero, y en qué lo gasta, o sea, no, pues, es que, lo que ellos analizan, es que muchas ofrendas recibe usted, pero que les importa a ellos, que recibo, lo recibo, porque Dios toca, y mis manos lo agarran, es que eso es lo que han de ponerse a creer, así, que vayan al diablo, hombre, bueno, apóstol, para maestro, ¿que me van a mandar zapatos? yo creo que sí, bueno, está preguntando ahí, que lo manden el zapato número 41, y eso es todo, mándenlo, 41, sí, y los sombreritos, pues este número, que lo manden el 4, pero solo los sombreritos, sí, los sombreritos número 4 y 5 también, mánden de los dos números, 4 y 5, 4 y 5, amén, y ahí otra cosa no, 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 porque, ¿se acuerda aquel chavacán que dijo, le voy a mandar, un paquete de sombreritos, y un paquete de, no, le dije, no, mientas palabras, desgraciado, Giovanni Tisado quiere volver con el apóstol, para que va a volver a mi lado, yo, por cada, aquí no era cierto hombre de verdad, no lo miraba, usted ahí cuando estaba a mi lado, cuando esas palabras venían de las alturas a mi boca, le agarraba temblasón, y le decía, no tenga miedo, ay hermano, es que tengo mis hijos chiquitos, y no quiero morirme, que se ha contado esa moto, si le digo, no hay problema, cómpralo, si yo lo compré al contado, en la agencia, no tenga miedo, pero no les ha dado firma,